Vamos a ver cómo un sector en Bolivia está preocupado porque llegue a ganar Milei, porque perderían en Bolivia algunos beneficios como usar los hospitales de Argentina gratis. Una locura. Vamos a analizarlo. Yo creo que podemos hacer muy poco como gobierno nacional porque son políticas que se van a implementar por parte de Milei, si es que es presidente. Él va a hacer un ajuste importante en el gasto público, va a eliminar los subsidios y los bonos. También hay que ponerse a pensar qué van a hacer de las cientos o miles de familias de Bolivia que van a la Argentina a hacerse atender por temas de salud. Entonces, como hay escasez de dólares, hay una liquidez en el sistema financiero, eso va a hacer de que el tipo de cambio, al menos el paralelo, el del mercado negro, suba y eso va a ser una especie de devaluación. Y obviamente va a haber más escasez de dólares y el tipo de cambio, el precio de dólares en el mercado informal sobre todo va a subir y eso va a conllevar que también las importaciones sean más caras en términos de producción nacional porque lo que menos hay en nuestra economía por el momento son dólares y eso obviamente que se dolarice la economía argentina no nos favorece mucho a nosotros. Bueno, con todo el respeto que le tengo a la gente de Bolivia, que me parece un hermoso país, Estado, la pasé de 10, me trataron muy bien, me parece que los problemas de Bolivia, del pueblo boliviano, los tiene que responder el gobierno boliviano. No tiene que solucionarlos Argentina y esto ya se ha tornado en algo que no tiene lógica, o sea, que es insostenible. Yo entiendo que habrá gente en Bolivia que no tendrá los recursos y entonces viaja a Argentina, por ejemplo, para atenderse en un hospital gratis, pero sin Argentina no tenemos los recursos. De hecho, en muchos casos teníamos hasta menos que, en cierta forma, si lo vemos, que Bolivia. Entonces, ¿cómo podemos seguir sosteniendo esto? O sea, en Bolivia tendrán que buscar la forma de financiarlo. Si alguien quiere venir a Argentina, por ejemplo, atenderse en un hospital gratis, y bueno, que se le cobre al Estado de Bolivia eso. Gratis no existe, o sea, alguien lo está pagando, no existe gratis, eso se tiene que comprender. O sea, es algo que se ha seguido manteniendo por años y años y años. Hemos visto decenas de videos de gente de Argentina que va a Bolivia y no la atienden gratis, que van a países al lado y no la atienden gratis. Y repito, esto no es en contra de Bolivia, que quiero dejar muy bien claro, es un país con el cual tengo cierto cariño, porque cuando fui me trataron muy bien, la gente boliviana es muy buena. Esto no representa claramente a todos. Pero sí me parece hasta un poco indignante escuchar de gente que quiere venir a usar servicios de forma gratuita de un país empobrecido que ya no es sostenible. No se justifica en ningún caso, ni aunque el país fuera rico. Tampoco se justifica. Pero aunque sea ahí se podría entender un poco más. Si diciéramos, bueno, es una persona que viaja a un país del primer mundo, que le sobra la plata, entonces pueden financiar esto, pero en Argentina no. Hay zonas en las que saturan el sistema. De hecho, pensemos cuando fue la pandemia. O sea, ¿no daba abasto y tenía que venir gente de otro país también a ser atendida? Los que quedaron de este lado de la frontera, si hablamos de Bolivia o del país que sea, no se puede seguir sosteniendo esto. Además habla también del ajuste del gasto público. Y sí, es algo que hay que hacer. O sea, ya no da para más. Los subsidios, o sea, él habla de subsidios. Y sí, si viene alguien de otro país y recibe un subsidio, no es justo porque acá no hay plata para los que están acá. Y repito, esto tampoco es algo en contra del inmigrante. Si viene alguien de Bolivia o del país que sea, viene a Argentina, se registra en la FIP, empieza a pagar sus impuestos, se transforma en un ciudadano más. Y obviamente, trabaja, no está haciendo nada delictual. Y bueno, sí, ahí puede obtener los servicios como en cualquier otro país que ofrezca algún tipo de ayuda social. Pero no alguien que viene solamente a ser usufructo de un país y no deja nada a cambio. No me parece justo. O sea, pensémoslo al revés. Que esto fuera su casa. Yo si alguien me toca la puerta y me pide un vaso de agua, no se lo voy a negar. Obviamente. Ahora, si alguien viene y quiere usar mi cama, quiere usar mi internet, quiere comerme la comida de la heladera, no me parece justo. Claramente. Y si encima estamos hablando de que esas personas de bajos recursos, como sería Argentina, es más injusto aún que vengan a sacarle los recursos limitados que tiene. Porque esta idea de que sea gratis es falaz. Nada en la vida es gratis. Cada médico que atiende a una persona de afuera es un médico menos que pueda atender a alguien de adentro. Es una lista de espera que se hace aún más larga, más eterna. Si alguien de afuera quiere venir a atenderse a Argentina, no se le va a negar para mí, es mi forma de verlo, la medicina. Pero que lo pague. No lo quiere pagar esa persona. Bueno, que se llegue a un acuerdo con el estado correspondiente. Sea de Bolivia o del país que sea. Bueno, que lo pague ese estado. Entonces, quiere atenderse. Bueno, listo. Que se pague. O sea, todo cuesta. Por eso también me parece que algo que está proponiendo mi ley es útil para resolver este tipo de problemas. Tanto de la educación como también de la salud. Porque si se empiezan a ofrecer vouchers, el control se va a hacer mucho más fácil. Porque, por ejemplo, si tuviera que ser requisito para que alguien reciba un voucher de educación, de salud para ir a un hospital o a una clínica, ¿no les parece que también sería lógico que se pida un documento nacional? No sé. Algo que tenga que ver con dónde iba esa persona. Entonces, así también se podría controlar eso. Viene alguien de afuera. Y listo. Que se quiera atender. Sí, obvio. Lo atendemos encantados. Pero que venga, no sé. Con algún servicio tipo, no sé. Todos estos de asistencia al viajero. Que lo paga antes de salir. Yo mismo he viajado, he estado en más de 20 países y cada vez que viajé, tuve que pagarme mi asistencia al viajero. Capaz en algunos casos, también, no sé, hay tarjetas usables que me da la tarjeta de crédito cuando uno saca el vuelo. Sí, bueno. Pero lo estoy pagando en el fondo. O lo estoy pagando por la tarjeta de crédito, que es un beneficio que me lo da la tarjeta de crédito, no el país. O lo estoy pagando por la asistencia al viajero que pagué previamente. Y de hecho, me ha pasado de enfermarme en otros países. Y bueno, tuve que terminar en una clínica, en algo privado, en el cual no pagué nada porque previamente pagué este servicio. Pero estoy pagando. Y yo no le saqué plata a ese estado al cual fui. Al contrario, si me atendió un médico, está bien, me atendió y me trató igual que otro ciudadano de ese país. Pero va a recibir su plata igual que el resto. Acá no. Entonces es injusto. Realmente es injusto. O sea, y también hablaba, pongámosle de los dólares, el tema de la frontera. La cantidad de gente que viene de Bolivia y compra todo tipo de productos, que me parece genial. Ojo, nuevamente, no quiero que nada de esto se malinterprete. Me parece genial. O sea, que venga de cualquier país y compre si está más barato el precio. Ahora, si se llegara a encarecer, como él decía, que podría llegar a pasar, ¿les parece que esto sea culpa de Argentina? No. O sea, al revés. Si se encarece, significa que esa persona va a terminar comprando en Bolivia. Al revés. Al gobierno boliviano le debería servir más. Esa persona se está enojando porque acá podrían subir los precios. Bueno, si tienen que subir, subirán. Si tienen que bajar, bajarán. O sea, lo va a regular el propio mercado argentino. Pero no se puede estar pensando en los beneficios de un país de al lado. Salvo que sean comerciales, sí. Sí, son los beneficios vistos desde el punto de vista de, bueno, cuánto le vamos a vender a este país. O cuánto vamos a importar de este país. Ahí sí. Pero repito, se tiene que entender que por los ciudadanos de cada país, tiene que velar cada país. No es responsabilidad del Estado argentino lo que pueda pasar con un ciudadano de al lado. Como tampoco, y ya lo hemos visto en diversos vídeos, responden estos países cuando le pasa a alguien de Argentina en ellos. O sea, no me parece ni mal ni bien, es algo objetivo. Acá se habla de justicia. O sea, bueno, esto hay que resolverlo de alguna manera justa. Que cada uno se pague lo suyo. Por eso repito, me parece que es muy interesante la propuesta de los vouchers. Porque va un poco a ese problema. Antes hablaba del caso de lo que es la salud. Pero con los estudios también. Yo mismo he hablado con gente, y que no los critico personalmente. Pero por ejemplo, conocí brasileños que venían a estudiar acá en Medicina, venían, hacían la carrera completa, y el día uno apenas les daban el título, se iban a Brasil. O sea, yo no podría decir, acá hay dos formas de verlo. O, una vez que estudia en la universidad pública, se le obliga, de alguna manera, a que retribuya, no con plata, sino que trabajando después en el sector público, que es una opción que algunos países la toman, a mí no me parece justamente la más liberal, es como, bueno, te doy esto, pero después te esclavizo. Si no, la otra es la más simple, es la mejor de todas. Si se va a dar un voucher, como decía antes, para la salud, bueno, se le da un voucher al ciudadano argentino. ¿Quiere venir un brasileño a estudiar? Que lo pague. Seguramente, si lo paga, si en algún momento se hace arancelado, y con voucher para el ciudadano argentino, que el argentino no tendría que pagarlo, bueno, si se arancela para el brasileño, seguramente va a salir menos que en Brasil, porque los precios de acá ya sabemos que van a ser menores. Va a seguir viniendo, lo va a pagar, va a seguir estudiando, y después es libre. Si se quiere volver a Brasil, listo, ya está. Pero pagó antes, o sea, dejó un beneficio para el profesor, para el establecimiento, para que se ayude a pagar los sueldos de limpieza, lo que sea. ¿Se tiene que cambiar esta metodología? O sea, basta de hacer esto gratis. Pero bueno, mostraré a ver también la visión de ustedes, qué opinan, si comparten lo que digo, si lo que estoy diciendo les parece que en realidad no tiene lógica, y están más del lado de lo que decía este individuo de Bolivia. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate con Motos. Hasta la próxima. Chau.